¡Baldo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde has estado metida? Más bien, ¿dónde estaba yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Qué tontería! ¡Oye! ¿Qué? 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 ¡Oye! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ay! Yo también te he echado de menos, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Besito me has intentado dar en la mano, Juana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres un beso o no? O me vas a morder Es un amor Valdo está aquí Como quisiera estar yo Esto por si hay alguien viendo Que se da por aludido En este caso aludido Que sepa que aquí Se estaría de lujo todo el año No solo en verano y fines de semana Bueno Tengo a otros miembros de esta familia Celosillos A ver ¿Tú tienes amor para darle a todo el mundo o no? ¿Te compartimos? Al final voy a tener que ir a darle Voy a tener que subir a por magnífico o algo Porque es que esta burra No tiene límite Le pasa como a su dueño Como a mí Que nos ponemos a comer y no paramos Porque Que está gorda gorda Y eso que tiene aquí Para andar todo lo que quiera ¿Vengo ahora o no? Venga Valdo ¿Te tengo que llamar de usted o no? A ver Venga Vente aquí Que te voy a dar lo que le gusta a ella Que con los dientes que tiene Por suerte No muerde porque es cariñosa La mano no se come Escucha ¿Qué? ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo?